¡Cambia la moda! Las faldas suben a subir dobladillos. Cambia la moda. Las faldas bajan a bajar dobladillos. ¿Y todo por qué? Porque tengo tres tristes hilachos que para ponerme, ¿verdad? ¿Y por qué? Claro, porque mi marido es un gran empleadillo. Es grande como mediocre, ¿verdad? No hay otro igual, claro. Es tan tonto, ¿verdad? Que cuando le dan a Guinaldo de fin de año, se espanta. Si siente pena y ganas de devolver el dinero. Sí, porque cree que el dinero se sirve solamente para los ricos. Pero, Lucha, tú tienes la culpa, claro, tú tienes la culpa. Lucha, tú lo escogiste, tú lo... Lucha, mi amor, ¿estás rezando? Sí. Ay, amén. Lucha. ¿Qué quieres? Oye, mi vida, se me están achicando los ojos, ¿no? Tus ojazos árabes, no me digas. Siempre los has tenido de pulga japonesa. No, no. Si yo tenía los ojos más grandes. ¿Y sabes qué estoy viendo? ¿Qué? Una cara de lagartija, ¿no es cierto? No, Lucha. No, mira. Mira. A ver. Se me está cayendo el pelo. Lástima, era el último, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya tengo cara de hombre maduro. Ay, caray. ¿Cómo pasa el tiempo, Lucha? Parece que fue ayer cuando mi mamá me peinaba así de rayita y me vestía de marinerito o de charro. Bueno, ya que abriste el álbum de tus recuerdos, que echaste una furtiva mirada al pasado, volvamos al presente, a la realidad, Checho. A la neta, como dicen los chavos de ahora. Sergio, necesito ropa. ¡Tú necesitas ropa! Oye, mi amor, pero... ¿Yo no? ¡Sí! Mira tu tacuche dominguero, por favor. Pareces a Cristán de entre semana, hombre. Caray. Y mírame a mí, tres tristes hilachos remendándolos, subiendo la falda, bajando. Ay, mi amor, pero en la quincena... ¡En la quincena tenemos que pagar la renta! Es un deber. ¡En la quincena hay que ahorrar para el gasto! Estamos comprando... ¡En la quincena tenemos que pagar la renta! ¿Qué damos? ¡Y tu limosna no alcanza para nada! Pues lo sé, pero... Mira, no hay peros. Mañana, Sergio Pérez, vas a llegar al despacho del presuntuoso licenciado Menchaca y le vas a pedir aumento. ¿Aumento? No se puede, mi amor. ¡Sí se puede y ya! Es que no ves que todo eso es por escalafón. Para ganar más, tiene que ascenderme. Y para ascenderme, se tiene que morir a alguien, mi amor. ¡Pues mata a alguien y ya! Pero, mi amor, ¿te das cuenta lo que dices? Pero si no es tan fácil. ¡Y ya! Ah, entrenando karate. ¡Y ya! No, no, es que... Estamos charlando de buena manera, amigablemente. Vámonos, Sergio. No vamos a alcanzar boletos. Míralos, míralos, míralos. ¿Qué? Y si con ese gusto se fueran a trabajar, otra cosa sería, ¿no? Señora Pérez, hoy es domingo, día de descanso. Los hombres vamos al fútbol porque nos gusta. Oye, ¿y de veras por qué les gusta? Ah, yo no lo entiendo. Es un tipo Silvi, Silvi, sacando tarjetita. Y luego todos los que patean la pelota los castigan. ¿Tú crees que les gusta a estos el juego en sí? No, Juanita, no, hombre. Van a gritar como salvajes, ¿verdad? A tirar los vasos así hasta abajo, ¿verdad? A decir palabrotas, ¿verdad? Claro. A criticar a los pobres jugadores, ¿no es cierto? A chiflarles. A los que juegan de verdad cuando ellos nunca han podido jugar. Señora, yo fui extremo derecho del Necaxa. Con razón dicen que todos los extremos son malos. Oye, oye. En el libreto decía que el América... Sí, en el libreto decía que el América... Pero el América me revienta. ¡Ah, te felicito! Chivas, chivas. Chivas, bueno, antes. Vamos, adiós. Nos vemos. ¡Chicho! Tú, Máquinos. Ah, pero no hace falta, mira, hace mucho sol. Me voy a asar, me voy a deshidratar, mi amor. Sí, claro, cuando andates por los pasillos, el aire, ¿qué hace? ¿Verdad? Te va a dar una pulmonía. Ay, pero... Pareces un niño, ¿eh? ¡Ah, otra cosa! Regresan pronto y rápido. Sí, sí, sí. Oye, pero ya quedamos que vamos a traer carnitas, ¿no? Cuidadito con las fanáticas, ¿eh? Ay, con las porras. ¡No te callas! Ah, sí, ya lo he estrayado. Me voy, me voy a... Vámonos, ya no te despido. Cuidado con las porras. ¿Qué, qué, qué, qué? Cuidado con las porras. Estoy pensando seriamente en mandar a Juanita a una de esas escuelas de lento aprendizaje. Pero es que ella es muy inocente, es muy linda. Fíjate, ¿sabes qué? Luchita, mi esposa, se está componiendo. Hoy me la encontré rezando. A ver si en la tarde la llevo a misa, ¿eh? Si la llevas a misa es capaz de subirse al púlpito y sermonear a todos. Eh, ¿no? Mira, Juanita, ¿cree que en las iglesias los santos están de un lado y del otro los cumpleaños? ¡Vámonos! ¿Qué le sirvo? ¿Qué? Que, ¿qué desean tomar? Cianuro y cicuta. Yo igual, pero en doble vaso. Perdonen, pero no sé qué es cicuta y cianuro. Tráiganos dos refrescos. Eh, naranja, señorita. ¿Nada más? Nada más. Sí. Caray, todo iba tan bien. Todo perfecto, Pepe. Sí, pero esa maldita costumbre que tienen los delanteros de los otros equipos de meter goles. Y precisamente en la portería del equipo de uno. ¿Por qué? Hay muchos equipos, ¿por qué se ensañan con el de uno? Hay mucha crueldad en el fútbol, Pepe. En fin. Ay, caray. Ya habrá otros juegos, ¿sí? Pero esta pena la vamos a recordar todo el tiempo. Meter los dos goles en los últimos tres minutos y luego el árbitro ese ciego de Leo. Cuando ya habíamos ganado. Son unos malvados. Ya, ya, ya. Oye, y tenemos que darnos prisa porque todavía nos falta comprar las carnitas. Y Lucha y Juanita han de tener mucha hambre, ¿eh? Ah, que se esperen, que sufran un poco. Ellas están allá tranquilotas en su hogar. Y no han sufrido lo que nosotros hemos sufrido en este día. Nunca en la vida. Es cierto, ¿eh? Y además todavía nos van a regañar, ¿por qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿A quién van a regañar? A ti te van a regañar, ratón. A mí no. ¿Qué me van a regañar a mí? Yo soy un hombre. La mujer tiene que compartir conmigo y respetar mi dolor. Sus refrescos, señores. Ay, muchísimas gracias, chula. Uy, qué amable. Oigan, señores, ¿a ustedes les pasa algo, verdad? Nos pasó. Tiempo pasado. ¿Sabe usted lo que es tres por dos? ¿Tres por dos? Pues son seis. No, señorita. Tres goles por dos. ¡Perdimos! Ay, ¿y por eso están tan tristes? ¡Qué vaciados! ¡Ah, voy! ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¡Mi bella genio! Sí, hijo, ¿y viste cómo camina? Si cocina como camina, es una ganga. ¿Qué? ¿Pero qué pasó, hombre? ¿Qué, qué? ¿Cómo qué pasó? La meserita está como quiere, ¿no la viste? ¿No la viste como camina, sí? No me fijé, Pepe. Le gustaste, le gustaste. Es contigo, hijo. Yo, Pepe, no. Pepe, yo, no. ¿No lo notaste? No lo... ¿Te sonrió? ¿Te echó ojitos? No. Y luego se fue caminando así. Ay, Pepe, no. Tres a dos. ¡Ah! Y tú debes ir a la escuela de aprendizaje lento con Juanita. A lo mejor por los dos cobran menos. Sergio, Sergio, ya ligaste. No, pero ya ligaste. Yo sé lo que te digo. No. Mírala, ahí viene. Mírala. Mírala, mírala. Listo. Listo. Ajá. Pepe. ¿Van a querer otra cosa para aliviar su pena? Pepe, Pepe. Ay, verdad. Qué muchas gracias. Las penas se nos han olvidado al verla usted. No te vayas. Ven, hijo. A mi amigo lo tiene usted perfectamente. Gracias. Su cambio. A mi amigo lo tiene usted perfectamente impresionado, ¿sabe? Ay, voy a creer. Sí. ¿De verás, oiga? Claro. Pepe, Pepe. Dile, dile. Ándale. Eh, yo, eh, yo... Pepe, dice que es usted muy bonita, muy agradable, que tiene muy buen cerca y muy buen lejos. Ay, ¿yo? Ay, ay, no, ¿no me está choteando? No, 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 en serio, mírelo, mírelo, mírelo. No, no puede ni hablar. Ay, no se ha fallado, hombre. Pepe, es que yo, yo... Mire, usted me cae muy bien. ¿Vamos a la tarde al cine? Sí, 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 vamos, 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 vamos. No, Pepe, no. Uy, no, Pepe, no. Sí. No, no, no. Miren, yo puedo invitar a una amiga. Claro. Sí, yo salgo dentro de un ratito. No, 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 Pepe, no, no. No, 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 no. Ay, es usted casado. Sí, 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 es casado, pero sabe que mi pobre amigo sufre mucho. No, Pepe, Pepe, es que, es que sabe, su mujer y él no se llevan. Él es incapaz de decirlo, pero yo sí puedo hablar. Pepe. Sufre mucho. Su mujer es Bede, sí, la llaman la tigresa de Ojinaba. Trabaja en el maguey de plata un cabaret. Baila todas las noches. ¿Sí? Se llega cansadísima a las cuatro o cinco de la mañana. Y él sale a trabajar a las siete. Pepe, Pepe, no, Pepe. La verdad, Sergio, la verdad. Pepe. Ay, sí, debe ser un fracaso. Pues nunca se ve. Pepe, no, no, no. Y además, este, la pena de este pobre hombre saber que su mujer baila con un bikinito así de chiquito. Pepe. A ver que otros hombres la ven. Y la ven, y la ven. Pepe. Pepe. Sí. Ay, oiga, ¿y qué baila, eh? Pepe. Digo, ¿qué ritmo, qué? Baila bembé y pata a pata. Pepe. Bembé. Bembé. Sí, y pata a pata. Sí. Sí, sí, se contorsiona así todita y pata a pata, pata a pata todo el tiempo. Lo hace muy bien, tiene mucho ritmo. Ay, pues eso es malo para el matrimonio. Ay, pero a mí me gustaría saber bailar. Sí, pues cuando quiera, tráigase la amiguita y vamos los cuatro a bailar. Pepe. Sí, yo fui, yo fui campeón de conga. Sí, uno, dos, así. Y él fue maestro de su esposa, le enseñó, claro que ahora se arrepiente. Ay, sería fabuloso que me enseñara, me enseñara, sí, 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 ¿verdad que sí? Pepe, tenemos que ir por las carnitas, Pepe. ¿Cuánto se debe, señorita, por favor? Mañana venimos y mañana nos vemos, porque lucha. Ay, pero ya habló. Sí, sí, habló. Oiga, pero, ¿de veras viene mañana? Sí, sí, se lo prometo, se lo prometemos. Sí, y usted va a traer a la amiga. Claro que sí, claro que sí, en firme. ¿Cuánto es? Tenemos que... Son seis pesos. Yo pago, yo, yo pago. Sí, sí, tú pagas, tú pagas. A ver, qué bonito hacen seis. Tome usted, tome usted. Sí. Me encambio. Guarde el cambio. Ay, muchas gracias. Me encambio, sí. No, vámonos, vámonos. Sí, sí. Las carnitas. Hasta luego, ¿eh? No falten. Bueno, hasta luego, ¿eh? No, 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 nos vemos, ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 por aquí. Adiós. Sergio Pérez. Creo que esta es la oportunidad que había estado esperando. Ay, qué vaciados tipos. Ay, lucha. Tienes un pelo padre. ¿Verdad? A mí me gustaría poderme peinar como tú. Ah, pero lo tengo muy chino. Pero si te queda muy bien, va tu cara así, el pelo chinito muy mono. Ah, ya no sé ni lo que va mi cara. Cada vez que me veo al espejo, me veo más fea. Ya hasta pienso que no le gusto a Pepe. Ay, Juanita, mira, ya quítate esos complejos, por favor. Esos son de chicas antiguas, son feos. No, no, no. Yo pienso que Pepe me aguanta por buena gente. Porque mira que soy distraída, ¿eh? Yo misma comprendo que a veces me patina el coco, lucha. Mira, nunca en su vida se encontraría el rinoceronte de tu marido a otra mejor. Ahora que me la ve. Eso de la distracción y de... Es cierto. Pero mira, te puedes componer, Juanita. Control mental. Control mental. Mental. El otro día fui. Ay, qué bueno, felicidades. Pero me equivoqué de dirección. Entré y decía control dental. Y me sacaron una muela. Mira, solamente a ti te pueden pasar esas cosas, ¿eh? Ay, no, lucha, estoy re loca. Mira, por ejemplo, voy a la tienda a comprar cigarros para Pepe y regreso con cacahuates. Y Pepe no fuma cacahuates. Es que nadie fuma cacahuates. Además, tu marido te tiene azorrillada, como dicen en mi pueblo. Bueno, en mi ciudad. Mira, Juanita, ven acá. Siéntate. Sí. Tienes que rebelarte. ¡Que imponerte! Ay, me mata, lucha. Ay, hombre, no te hace nada. En estos tiempos ya se acabó la imagen del ser superior. No. Ya votamos. Existen mujeres presidentes, primeros ministros, embajadoras, senadoras, diputadas. Mujeres que se han dado cuenta que somos iguales. O quizá superiores a los hombres, ¿eh? Vean las mujeres ahí, codo con codo en las cámaras. Ay, sí, hay muy buenas fotógrafas. Cámaras de diputadas y senadores. Mira, por ejemplo, ahora Sergio se fue con la consigna de pedir aumento, ¿eh? No sé cómo le va a hacer, pero él lo consigue. Si no, uy, y si yo no lo impulsara, bueno, no llegaría a ningún lado, ¿eh? ¡Ay, por cierto! Pásame. Tú nada más mírame, toma ejemplo, ¿eh? Pero por favor, decídete, Juanita, hombre. Qué barbaridad, así no se puede. Tú ahorita vas a ver. Bueno. Checho. Ya es hora. ¡Ya es hora, dije! ¡Pero ya! No, 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 no hay pelo que valga. Mira, o te enfrentas con el licenciado, o te enfrentas acá conmigo, ¿eh? Tú escoge. Eso es, sí, adiós, sí. ¿Ves? Con el miedo que me tenga, basta. ¡Ándale, sigue, chamaca! Sí, lucha. Te voy a hacer un peinado, así, muy bonito, ¿eh? El que le pide por acá, de parte. A ver, espérate, por acá. ¿Dónde vas? A ver, al licenciado. Te voy a pedir aumento. ¿De estatura? No, Pepe, de sueldo. No, te lo va a dar. No, ¿verdad? Sergio, ven. ¿Sabes qué? Lucha me va a matar. Me ordenó que consiguiera más dinero. Dice que ya no le alcanza lo que le doy. Que trabaje, que se meta de domador en un circo. O que se ponga en el cañón de mujer, bala. No, Pepe. Mi problema es, ¿qué hago, Pepe? Es que para las mujeres todo es muy fácil. Ellas ven los toros desde la barrera. Puro pedir y pedir y pedir y recibir y recibir. Mira, habla con el licenciado. Explícale tu caso. Pero sin nombrar a la bruja para nada. Dile como hombre. Tienes que hablar firme, ¿eh? Dile, necesito más dinero. Así de claro. Necesito más dinero. ¿De veras? Sí. Gracias, Pepe. Yo te doy todo mi apoyo. Aquí está tu cirano de Bergerac. Ah, oye, por cierto, esta tarde tenemos la cita con la chavacón. Ahora firme, ¿eh? Firme. Es que... A ver, necesito más dinero. Necesito más dinero. Firme. Señor licenciado, veníamos con una molestia. Aquí mi amigo Sergio y yo podemos pasar. Con permiso. Gracias. Qué bárbara. Por poco te rapan, hombre. Parece pasto. Y eso que ya me creció, Lucha. Mira, pareces niña, hombre. No te muevas tanto. Quieto, quieto, quieto. Ay, ¿quién será tú? Yo voy a ver. Buenas tardes. ¿Me podría informar a qué hora regresa la señora del departamento de al lado? ¿La señora Pérez? Sí. Ah, aquí está. Pásale. Muchas gracias. ¿La señora Pérez? Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Soy amiga de su marido. Además, discúlpeme usted. Yo sé que usted duerme hasta muy tarde. ¿Sí? Sí. Y no se lo critico. Cualquiera que llegue a su casa a las cinco de la mañana diario, pues tiene que dormir de día. Ay, pero es tanta mi inquietud que... Mire, le voy a hablar sin rodeos. Yo quiero ser vedette como usted. Quiero entrar a bailar al cabaret. Y usted es la única que puede ayudarme. ¿Yo? Sí. A pesar de que su marido sufre tanto, no deja de reconocer que usted baila el bembé y el pata-pata como nadie. Sí, mire, lo que sí le aconsejo, que use un bikini más grande. Porque, pues, perdóneme, pero él sufre. Lucha, yo no sabía. Sí. ¿Y qué más supo de mí, eh? Pues, prácticamente todo. Ay, no sabe cómo le envidio. Me la imagino. Usted luciendo toda su espléndida belleza y revolcándose frenético en la pista. Ay, y la gente asorada, perpleja. Ay, que si no, lucha baila muy bien. Pero no se revuelca. Yo nunca la he visto. Bueno, digo, revolcándose por la danza, por el baile. ¿Sí, tú, no? ¿No? Sí. Ahora qué, mire. Yo, yo tengo un ritmo muy natural, mire. ¿Ve? ¿Ve? Ay, ya, ya. Mire, y con las clases que su marido va a hacer el favor de darme, pues, pienso que en poco tiempo voy a estar lista. Sí, claro. Y también él va a estar listo muy pronto. Quizá hasta formen una pareja. Ay, sería fabuloso. Su marido es precioso, es simpático, buena gente. Desde hoy en la tarde vamos a empezar las clases. Ay, pero yo quiero ir a verla bailar en el maguey de plata. Sí, la tigresa de Ojinaga. ¿Qué tigresa de Ojinaga? Maguey de plata. ¿Vas a ver, gusano de maguey? Caray, Pepe. De veras, de veras que eres muy buen amigo, muchísimas gracias, Pepe. Esos 100 pesos más que me conseguiste para que me los dieran al mes, van a aliviar mi situación, no tienes idea. Y el mes entrante les vamos a sacar otro aumento para viáticos. ¿Y sabes qué fue muy bueno? Que te hubieras aprovechado estar ahí con el licenciado para que, ya que me sacaste 100 pesos para mí mensuales, los 500 que sacaste para ti. Bueno, es que todavía hay diferencias y categorías en los emolumentos, Maus. Nos vemos. Gracias. Ya vine, Juanita. Pasa, Pepe, pasa. ¿Y ahora? Se le quemaron los frijoles otra vez, seguro. Nos vemos en la tarde, Sergio. Gracias. Sí, claro, en la tarde se van a ver, ¿no? Luchita, ¿qué pasa, bodoquita, querida? Conseguí 100 pesos más al mes. Fíjate que... Más lo que yo saco en el cabaret bailando bembe y pata-pata, nos vamos a hacer ricos, ¿no? ¿Pata-pata? Ven acá, ven acá. Ahora tú vas a bailar el bebé, pero aquí en la casa vas a ver. Con que la tigreza es de ojinaca, ¿no? Ven acá, chaparrón. ¡Ándale! No cabe duda que las mujeres cada día están más locas. Quieren la mitad de nuestros sueldos. Quieren ser iguales. Lo que pasa es que no tienen nada que hacer. Y tú deja de cojar la alfombra con tus lágrimas, que después hay que mandar a la tigre de día. Ven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!